Se viene con la pelota otra vez al ataque, pelota para Rinaldi, está primero, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí va Vítor, le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Espera a Jovi por el empate, a Jovi por el empate, a Jovi... ¡Gol! Está cortado afuera. Viene el centro y no está Burgos... ¡Ahí! ¡Gol! ¡Gol!